Una buena respuesta ha tenido por parte de los contribuyentes para aprovechar los estímulos fiscales dentro del Programa de Pagos Anticipados de Derechos por Control Vehicular 2019. El tema de la promoción que estaba en primera instancia vigente del 4 de diciembre al 24 de diciembre, tuvimos más de 38 mil contribuyentes que se acercaron a hacer el prepago del Control Vehicular 2019. Seguir invitando a la ciudadanía a que aproveche porque hubo una extensión, una prórroga del 24 hacia el 31 de diciembre. El ejemplo más caro para un ciudadano que le saldría en enero, lo más caro, va a ser 3 mil 250 pesos, contando lo que es el Control Vehicular, la lámina o placa, la cooperación a la Cruz Roja y el tema de fomento a la educación. Ese mismo ejemplo trasladado ahorita en el prepago de diciembre, son 2 mil 666 pesos. La gente se está ahorrando casi 600 pesos con este prepago. El Administrador Fiscal General Javier Díaz precisó que el programa estará vigente hasta el próximo lunes 31 de diciembre. De los estímulos fiscales del 2019, que serán para los contribuyentes que paguen dentro de los primeros tres meses del año, serán los siguientes. Se va a rifar más de 7 millones de pesos en premios, cuales son dos casas, una en Saltillo y una en Torreón. Son 15 vehículos, son 40 certificados de efectivo, o sea certificados de premios en efectivo, cada uno de ellos de 50 mil pesos. Y pues invitar a que la gente se ponga al corriente con el tema del control vehicular. La gente va a tener la oportunidad de, con tarjetas bancarias, poner a tres o a seis meses sin intereses, lo cual ya es mucho más accesible para la ciudadanía. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.